El segundo se salen, partida en la cuarta válida para el juego del 5 y 6 La misma es bastante pareja, se queda Chenoma en el último lugar Así es el Maní, viene rápidamente por fuera Por la baranda a Tessa y entre los dos Anish Benzandei A luchar la primera posición, Turcot se ubica por fuera en el cuarto En el quinto y último lugar anda el caballo Chenoma La pelea por la primera posición, Anish Benzandei permanece Chenoma en el último puesto Así es el Maní dominando, Turcot por fuera, sigue al costado en el segundo Se le mete por la baranda a Tessa desde el tercero, Anish Benzandei sigue en el cuarto Permanece Chenoma último, Turcot por fuera con Caprile por dentro Así es el Maní con el Pocho Lugo, mientras tanto a Tessa con Giancarlo Rodríguez Viene en la baranda desde el tercero, Anish Benzandei trata de venir desde el cuarto Se dorme un poco, aprovecha a Tessa por la parte interior cuando entran en la recta final A Tessa por dentro, se ha venido ligeramente la punta Turcot cae por la parte exterior cuando así es el Maní Domina el caballo a Tessa con Giancarlo Rodríguez El número dos en la cuarta válida para el 5 y 6 Turcot para el segundo con así es el Maní Pero les dijo adiós a Tessa, el número dos en la cuarta válida Les ganó a Tessa número dos Segundo se metió el caballo Turcot Tercero así es el Maní con Chenoma Mientras que en el quinto y último lugar está entrando el caballo Anish Benzandei Victoria para Tessa, cuarta válida, victoria para el 2 La cuarta válida, victoria para el 2